Podemos esperar inmadurez de niños pequeños, pero se supone que debemos madurar en la fe. Somos llamados a vivir de manera diferente. No somos llamados a conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por medio de la verdad del reino. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al Libro de Romanos, capítulo 12. Libro de Romanos, capítulo 12, e iniciaremos con el verso 14. Y de nuevo, Pablo tiene para nosotros una instrucción muy práctica. En primer lugar, no es nada difícil de comprender, pero si las implementas en tu vida, si las aplicas a tus situaciones diarias, te verás literalmente asombrado de cómo Dios se hará presente en tu vida, y cómo su presencia será experimentada en las distintas situaciones en las que te encuentres. Leamos juntos el primer verso de hoy. El verso 14 dice, Esa es una manera de pensar totalmente opuesta a la del hombre natural. Para aquel que anda en lo natural y no camina en el espíritu, si alguien lo persigue, el agraviado responderá de una manera similar. Se enojará, buscará defenderse, y querrá colocar sobre aquel individuo ese mismo tipo de dolor, sufrimiento y malestar, lo que sea. Y vemos esto incluso con los niños pequeños, y a veces con adultos también, que actúan con la misma inmadurez. Lo que quiero decir es que, si alguien empuja a un niño pequeño, ¿qué hará el niño? Lo empujará de vuelta. Él le devolverá lo mismo que ha recibido a su agresor. ¿Y qué pasa? ¿Eso resuelve el problema, acaso? ¿Eso corrige el mal? Absolutamente no. Una situación que fue desafortunada, quizás injusta, algo que estuvo mal, solo se pondrá peor. ¿Y qué es lo que no vemos allí? No vemos la gloria de Dios. Allí no se está ejecutando ministerio alguno. Podemos esperar inmadurez de niños pequeños, pero se supone que debemos madurar en la fe. Somos llamados a vivir de manera diferente. No somos llamados a conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por medio de la verdad del reino, por el poder del reino, y por la perspectiva del reino. Y eso es exactamente lo que este pasaje te impartirá, si es que no solo lo comprendes, sino que además lo aplicas a tu vida, en cualquier situación que te puedas encontrar. Siempre debemos comportarnos de este modo. Ahora, cuando se utiliza este término maldecir, no piensen que se está refiriendo a lanzar algún tipo de palabra macabra sobre alguien. Ese no es el tipo de maldición del que habla la Biblia. Cuando se habla de maldecir, no lo vean en ese sentido, sino que maldecir simplemente significa hablar sin amabilidad, de un modo negativo contra alguien, o provocando que otros piensen mal, o de manera negativa en cuanto a la persona de la que estás hablando. Entonces, no hables negativamente o sin amabilidad contra esa persona. ¿Qué persona? Aquel que te está persiguiendo, provocándote sufrimiento, causando que experimentes malestar, arruinando tu día, tratándote groseramente, incluso actuando como tu enemigo. Él dice simplemente, no los maldigan. La Biblia nunca nos da carta blanca para que imitamos maldiciones o hablemos agresivamente contra otras personas, ni siquiera contra quien nos está causando problemas. Entonces dice, mira de nuevo, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Verso 15. Él estará hablando de una serie de situaciones distintas, de experiencias diferentes que una persona puede enfrentar. Y ahora, entraremos a hablar sobre cómo deberíamos actuar. Dice aquí, mira el verso 15, leemos, gócense con los que se gozan. Muchas veces, algo bueno le puede ocurrir a una persona, pero por cualquier razón, quizás por las inseguridades de otro individuo, por orgullo, o por la razón que sea, en vez de alegrarse por esa persona, por esa situación favorable que esa persona ha experimentado, este otro individuo se siente mal sobre sí mismo, se deprime o se siente infeliz. Lo que para alguien puede significar un día maravilloso, para otra persona, eso mismo puede arruinar su día. Lo que Pablo está diciendo es que esa actitud jamás debe presentarse. No es apropiada para los creyentes. Nos está dando mandamientos aquí, mandamientos del Nuevo Testamento, que son relevantes para el pueblo del reino. Y dice de nuevo, gócense con los que se gozan. Si alguien está teniendo un buen día, y está feliz por eso, alégrate tú también por él. Y de la misma forma, cuando alguien está llorando, cuando alguien atraviese situaciones difíciles, y experimente cosas amargas y adversas en su contra, y por eso está sufriendo, dice, ustedes lloren también. Y entonces, miren el siguiente verso, verso 16. Aquí está hablando sobre comportarse de una manera que sea espiritualmente apropiada. ¿Qué significa eso? Comportarse de un modo que fomente la presencia y actividad del espíritu en una situación. Lo diré de otro modo. Comportarse de un modo que permita que se cumpla el ministerio. Leamos el verso 16. Dice, literalmente, esto. De esta forma, o igualmente. Aquí nos habla de sentimientos. La gente que se regocija tiene un sentimiento de alegría. La gente que llora siente tristeza. Lo que nos dice aquí es que de manera apropiada, de la misma manera en la que alguien se siente, ¿qué debemos hacer? Leamos. En esta misma manera, unos por otros piensen. Entonces, piensen de la misma manera que otros piensan. ¿Cómo aplico esto a una situación? Bien. Supongamos que alguien está muy afectado debido a algo que le hicieron, alguna experiencia negativa, quizás por culpa de alguien o quizás por un suceso que le ocurrió, y que le está produciendo tristeza y malestar. Lo que dice aquí es que debes pensar de esa misma forma o de una manera apropiada, entendiendo su dolor, el sufrimiento, el infortunio que esa persona está atravesando, viendo la situación desde su perspectiva, teniendo ese mismo punto de vista, identificándote con él, empatizando con él. Lo que aprendemos es lo siguiente. La empatía es necesaria para cumplir el ministerio. Somos llamados a ser de bendición, y si no logras empatizar con los demás, no serás capaz de bendecirles. Puede que ni te des cuenta de la necesidad que ellos tienen de ser bendecidos. ¿Por qué necesitan una bendición o cómo bendecirles? No sabrás qué les está pasando. Él quiere que tengamos ese mismo sentimiento que otros están experimentando, que nos identifiquemos con ellos y, luego leemos, pues nada de esto es por casualidad. Todo esto está siendo escrito por el Espíritu Santo, utilizando a hombres santos. ¿Qué quiero decir con hombres santos? Hombres que han sido apartados para el propósito de Dios. Y ellos escriben todo esto porque existe una relación con ellos e inclusive con el orden. ¿Qué es algo que me perjudica a mí en mi capacidad de servir a Dios, en mi capacidad de bendecir a alguien más, en mi habilidad de ministrar? Él nos revela aquí un gran factor que puede obstruir al Espíritu, apagar al Espíritu, contristar al Espíritu. ¿Cuál será? Dice, mire con cuidado el texto, a mitad del verso 16, no piensen ustedes, y el siguiente término significa de una manera arrogante o de una manera altiva u orgullosa. Así entenderíamos este término hoy en nuestro idioma. No piensen de manera orgullosa. El orgullo siempre tiene que ver con uno mismo. No permitas que el orgullo y el egoísmo se mezclen en tu vida. Tienes una oportunidad de bendecir a alguien, de ministrarle, de ayudarle, asistirle, animarle, enseñarle algo, de ejercer misericordia, todo eso que aprendimos la semana pasada, pero el orgullo se entromete. No seamos orgullosos, sino que como veremos aquí, debemos seguir el ejemplo del Mesías. Ahora, en otro texto, Pablo escribe, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, dice, que la misma mentalidad que tenía el Mesías también esté en ustedes. ¿Cuál es esa mentalidad? En ese pasaje de gran importancia teológica, se habla de la kenosis. ¿Qué es eso? Significa vaciarse de uno mismo. Es un término de humildad. Entonces, no sean orgullosos. No piensen solo en sí mismos. ¿Cómo esto me impactará? ¿Cuánto me costará? ¿Qué otra cosa podría estar haciendo en vez de hacer esto? Esa no es la mentalidad de un ministro. Piensen en el ejemplo perfecto, el Mesías Yeshua. Si buscas en algún momento Isaías 63, verás algo. Verás que Dios inclinó su mirada a la situación de la humanidad y vio que nadie estaba dispuesto a ayudar. Nadie estaba dispuesto a hacer nada. Nadie estaba preocupado sobre ese juicio y condenación eterna que caerían sobre la humanidad. Así que, ¿qué pasó? Dios lo tomó sobre sí mismo. ¿Qué beneficio sacó Dios de todo eso? ¿Qué ganancia le produjo? Absolutamente ninguna. Dios no hace nada motivado por el orgullo o por el egoísmo. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nada. Dios es perfecto. A él no le falta nada. Ninguna de las instrucciones, mandatos o mandamientos de Dios para nosotros buscan su beneficio. Él no necesita nada. Entonces, ¿cuál es la implicación? Que lo que él me ha ordenado hacer resultará bien sea en el beneficio de alguien más y yo tendré la oportunidad de servir a Dios al ser de bendición para esa persona. ¿Qué uso tan maravilloso del tiempo, por cierto? O, que lo que él me ordena hacer cuando yo me dispongo a ministrar en su nombre y para sus propósitos, Dios mirará esa acción y se moverá en mi vida. Esto es lo que podríamos denominar una póliza de seguridad espiritual. Me refiero a que lo que yo le hago a otros, Dios me lo hará de vuelta a mí. Muchas veces pensamos eso en un sentido negativo, pero ese mismo principio debería aplicarse a situaciones positivas. Entonces, cuando eres de bendición para otros, cuando suples la necesidad de otros, Dios lo ve. ¿Qué dice la Escritura en Hebreos? Que Dios no es injusto, lo que significa que Dios es justo y Él recordará todas las cosas buenas que hagamos en su nombre. y ¿qué hará Él? Nos recompensará por ello. Debemos entender esto y no ser personas que tienen una mentalidad orgullosa o egoísta, sino que sigamos leyendo en el verso 16 hacia el final donde dice sino con los humildes. Este término puede significar humilde, pero también puede significar una persona menospreciada. Este término representa a personas de la sociedad a quienes el mundo ve como de clase baja, en una situación de miseria o lo que sea. Las personas a quienes muchos en el mundo simplemente marginan o incluso peor, ven a estas personas que son humildes, menospreciadas, que no tienen necesariamente una posición, muchos recursos o influencia y ¿qué ocurre? los ven como personas fáciles de dominar, a quienes pueden explotar y él dice nunca jamás hagan algo así. Hola, quería contarte algo, ¿sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.